A otro tema, esto que están viendo ocurrió ayer en el condado Miami-Dade. Es impresionante. En el suelo, sin conocimiento, un hombre sufría lo que pudo haber sido un ataque cardíaco. Incansable e insistente, un buen samaritano lo mantenía aferrándose a la vida. Y esta mañana, él y su esposa nos hablan sobre el hecho y sobre una interesante coincidencia en tiempos de mundial. Escuchamos una fuerte explosión bajo el building. Veo que estaban los dos autos colisionados. Pero veo que la gente estaba muy nerviosa, como que corría, que querían abrir los coches. Cristian Alberto Ponce dice que supo inmediatamente que no había sido un accidente común. A bordo de uno de los autos, un hombre sin conocimiento. Cuando lo veo, digo, esta persona está en un paro cardiorrespiratorio. Estaba sin signos vitales. Entonces digo, hay que actuar rápido porque va a perder la vida. ¡La policía, la policía, hundea! En segundos de vida o muerte, Ponce se vio en el asfalto, auxiliando a un desconocido y batallando por su vida. Le empiezo a hacer masajes cardíacos, unos 5 o 7 minutos aproximadamente, hasta que el señor en un momento es como que empieza a dar señales, que empieza a respirar nuevamente y abre los ojos. Y la ambulancia no tardó nada. Habrá tardado minutos, 5 minutos, porque fue muy rápido. La perda de su hora podría perder la vida porque el corazón no estaba funcionando en ese momento. Todo sucedió la tarde del pasado sábado en Normandy Isles, Miami Beach. Oportunamente, Christian acumula experiencia como bombero voluntario y rescatista en su natal Argentina. Por eso él y su pareja no dudaron un segundo en la necesidad de actuar con urgencia. Saber de buenas a primeras qué hay que hacer es fundamental. No había un minuto para dudarlo. Y eran muchas las personas que estaban alrededor del carro, pero ninguna tenía conocimientos de cómo avanzar. Y quizás muchas veces eso genera que la víctima se vea perjudicada. Cristian y Melody aseguran que horas después contactaron a los rescatistas y supieron que la víctima afortunadamente ha sobrevivido. Aún no saben nada de su identidad. Presumen que es argentino, pues llevaba una camiseta albiceleste minutos después de que la selección jugara en el Mundial. Estamos en vísperas de Mundial, donde estamos todos en hermandad. Y ver que esa persona montaba una camiseta de nuestra selección fue como, creo yo, el combo de toda esta historia y lo lindo que pudo haber sido sacar adelante. ¿Te gustaría conocer a esa señora a quien le salvaste la vida? Sí, sí, sí. Me encantaría. Yo quería saber cómo estaba, si podríamos llegar a ver cómo sigue esto. Esta historia feliz. Junieski Ramírez, Noticiero Telemundo 51. Los Ángeles existen, ¿no? Cristian y Melody insisten en que saber actuar en una situación similar puede constituir la diferencia entre la vida y la muerte. Ellos esperan ansiosos esa llamada de los familiares de este hombre y entonces poder conocer a esa persona a quien mantuvieron con vida, Irene.